El ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, se ha presentado como líder de un movimiento de la verdad y la voz de los republicanos firmemente opuestos al expresidente Trump. Christie va a visitar South Miami, aquí en el sur de la Florida, para una asamblea comunitaria que seguirá con un encuentro en el icónico restaurante cubano Versalles. A pesar de su enfoque en Trump, Christie también ha criticado directamente al gobernador Ron DeSantis. Vamos a analizar este tema, se pone interesante la contienda republicana, está con nosotros la abogada y analista política Raquel Regalado. Buen comienzo de semana Raquel. Igual, igual, buen comienzo de semana. Bueno, como mencionaste, Chris Christie viene a una reunión de Community Newspapers esta semana y muchas personas están usando esto como una oportunidad para ver en quién él se va a enfocar. Desde la última presidencial, él se hizo la persona que más atacó al expresidente Donald Trump, pero ahora, como mencionaste, también ha sido alguien los últimos dos años que ha estado criticando a Ron DeSantis. Chris Christie va a participar en los debates y ha recaudado el dinero suficiente y ahora estamos esperando a ver las encuestas. Es una persona que pasa mucho tiempo en los canales de televisor en inglés, en particular la programación de los domingos. Entonces, se espera que llegue más allá del 10. En este momento tiene un 8.9 en las últimas encuestas. Pero es importante que cuando todo el mundo está en Iowa, esta semana Ron DeSantis está en Iowa, Francis Suarez está en Iowa, Donald Trump está en Iowa y Chris Christie decida venir al sur de la Florida. Te dice algo de ese 18% que está indeciso y se pudieran ir con Christie si lo conocen o si escuchan hablar sobre él en la prensa local. Muy interesante porque además viene al estado, Raquel, de los dos candidatos que viven aquí, del presidente Trump y del gobernador Ron DeSantis, del estado de la Florida. Pero muy interesante también porque no solamente viene al sur de la Florida, ha estado en Ucrania, se está mostrando de manera abierta. Mientras recibe ataques del expresidente Donald Trump por su característica, de un hombre que sufre de sobrepeso, él dice que si le está lanzando estos dardos, que si él no se ha mirado al espejo. Pero de otro lado, ha dicho en una encuesta, en una entrevista que dio ayer a la cadena ABC, Raquel, y me llamó la atención, no atacamos a Trump en el 2016, fallamos, fue un error. Dice que se enfocó en atacar al entonces candidato Marco Rubio, pero que todos incluidos Marco Rubio, Jeb Bush, el propio John Kershich, debieron atacar más a Trump. ¿A qué se refiere con esto? Claro, y esa es la realidad. Muchas personas pensaban que Donald Trump no iba a ser un candidato y ellos estaban enfocando en ellos mismos. Es la estrategia del dark horse. Eso pasa mucho en la política, que las personas se enfocan en quién piensan que va a estar al mando de la boleta, pero viene otra persona mientras ellos se están atacando y entra en la contienda. ¿A qué ocurrió localmente? ¿Te acuerdas? Sí. En la contienda para la alcaldía con Daniela Levin Cava, ¿no? Los otros candidatos atacaron y ella surgió, ocurrió también en la contienda de la ciudad de Miami con Ken Russell. Muy pocas personas lo conocían, pero como nadie lo atacó, surgió a ser el candidato en esa elección. Y acaba de pasar en la Argentina también, Raquel, así que sorpresas, ¿no? Sorpresas. Entonces, Christie es la única persona que va a participar en esta presidencial, que participó en la otra. Y una de las personas que Donald Trump no ha podido humillar, ¿no? Sí. Porque aunque no critica, él no lo ha podido descartar. Yo creo que esa va a ser una dinámica muy interesante. Ahora, si los dos empiezan a atacar a Ron DeSantis, sí que se va a poner complicada la situación. Y eso es lo que esperan muchas personas, que en parte, ¿no? Los dos ataquen a Ron DeSantis y que ellos se lleven esos puntos. Que Chris Christie esté en la Florida quiere decir que las encuestas enseñan que la Florida no es completamente ni de Trump ni de DeSantis. Y pudiéramos ver otros candidatos que con tan poco tiempo y tan pocos recursos están viniendo a la Florida buscando a esos votantes que no quieren los dos candidatos de la Florida. Definitivamente va a ser muy interesante verlo debatir, porque si alguien sabe debatir es Chris Christie. Conoce muy bien a sus contrincantes, pero de otro lado muchos lo ven como una persona que traicionó a aquel que le dio incluso en su gabinete un trabajo y que defraudó a Donald Trump. Eso pudiera pasarle también la cuenta respecto a lo mismo que le está pasando al gobernador del estado de la Florida. ¿Qué crees? Exactamente, exactamente. Los dos tienen ese problema con Donald Trump, pero yo creo que muchas personas en esta contienda van a enfocarse más en DeSantis por el apoyo que Donald Trump le dio a DeSantis que lo que pasó con Chris Christie y DeSantis, porque ya pasó hace mucho más tiempo, ¿no? Eso fue al principio de la presidencia. Entonces yo creo que la mayoría se van a enfocar en la dinámica entre Trump y DeSantis y no DeSantis y Chris Christie. Y Chris Christie pudiera sacar ventaja de eso, ¿no? Y de alguna manera tomar alguno de ese apoyo que iba a ir a Ron DeSantis, pero si no cambian las encuestas, no quieren ir con Donald Trump. Yo creo que por eso está aquí en la Florida para ver si ese se puede llevar a los Never Trumpers en vez de que vayan directamente a Ron DeSantis o a otro candidato. Muy interesante apreciación. Está de quinto en las encuestas en el día de hoy. Puede subir más. Quien ha dicho que si no califica para el primer debate se retiraría de la campaña. Esos son los entornos al alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Y aquí estaremos para comentarlo, Raquel. Gracias. A ti. A ti.